Había un perro en una granja y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo G-O, G-O, G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo G-O, 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 G-O Es el Reino Infantil, un lugar tan especial